Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Después de tanto tiempo, ausente por la censura, he decidido volver a raíz de una gran confusión y de errores conceptuales que llevan gestándose dentro de la comunidad, inducidos por algunas personas, entre las que ya sabréis a quien me refiero. Estos conceptos son algunos tales como la hipergamia, la distribución de pareto, las dinámicas sexuales, la selección, el muro, la nahual, entre otros. No voy a entrar a valorar las contradicciones de su discurso y las tergiversaciones y falacias, para eso McTowell Fish hizo una video respuesta. En este video lo que pretendo aclarar, después de tanto tiempo, son conceptos que yo creía que estaban clavos y superados, pero que parece ser que no. En primer lugar voy a hablar de lo que es la hipergamia, aunque otros conceptos como la regla del 80-20 están relacionados. La hipergamia etimológicamente viene de hiper que significa mastigamia que significa emparejamiento. Es definida como la tendencia sexual a buscar una pareja sexual de mayor valor al suyo propio. Repito, valor sexual. No estatus, ni dinero, ni títulos nobiliarios, ni ninguna otra circunstancia que, a priori, se pueda considerar objetiva y categorizable. Y repito lo de a priori, porque como veremos más adelante, existen factores que pueden hacer que algo tenga más o menos valor. Por lo tanto, un concepto que es omitido entre los que se han dedicado a cuestionar la hipergamia, que bien es fruto de la ignorancia, bien lo hacen de forma deliberada, es el concepto de valor sexual de mercado, Social Mark Evalue, SMV. Ahora bien, este valor, dentro de un mercado, como es el sexual, se rige por las mismas reglas de los mercados económicos. A lo largo de la historia, muchos economistas han intentado estudiar el concepto de valor tratando de buscar cuál era su origen. En el pasado autores como Adam Smith introdujeron la teoría del valor trabajo, según la cual el valor de las cosas viene dada por la cantidad de trabajo que se emplea en fabricarlas. Teoría que fue copiada por el marxismo. Otras teorías señalan que el valor viene dado por los costes de producción. Y, por último, la teoría del valor más aceptada, y que refutó todas estas, fue la teoría del valor subjetivo de la escuela austríaca de economía, con autores como Mises, Ayek, entre otros. Esta última teoría lo que viene a decir es que el valor es subjetivo, que no es algo objetivo, que depende de la percepción del individuo, que lo que para uno puede tener mucho valor, para otro puede ser basura sin valor. Ahora bien, un error que cometen muchos, especialmente los liberales, es confundir subjetivo con aleatorio. Los liberales tienden a tener la idea de que el individuo es un ser aislado que no está influido ni condicionado por las condiciones materiales y sociales de su entorno, es decir, que para ellos, las decisiones del individuo son totalmente libres y aleatorias, que un individuo puede darle mucho valor a algo y otro puede despreciarlo de forma indistinta. Los que cuestionan la hipergamia cometen muchas veces este error, afirman que como el valor es subjetivo, pues es totalmente posible que para una persona alguien sea atractivo o feo de forma indistinta, es decir aleatoria. La realidad es que si alguien es atractivo para una persona también lo será para los demás, y esto es por otro concepto llamado ley de la oferta y la demanda. El valor, por lo tanto, no solo es subjetivo, sino que además se construye colectivamente a través de dicha ley. Esto implica que algo será valioso cuando mucha gente lo desee y algo será poco valioso cuando poca gente desee poseerlo. Esto es, al final, lo que acaba generando distribuciones de pareto, como la regla del 80-20 en el mercado sexual. Es también la causa de que se generen burbujas especulativas en la economía o que se generen modas y turbas consumistas. Un individuo en principio no desea algo, pero solo por el hecho de ver que los demás lo desean, pues él también desea tenerlo. Respecto del atractivo sexual o valor de mercado sexual, la diferencia entre los individuos estriba en la cantidad de personas que desean estar con él. En primer lugar, en el caso de los hombres, lo que hace que un hombre sea atractivo o no, no es a priori ni el dinero, ni el estatus, ni el físico, ni ninguna de estas cualidades. Lo que hace a un hombre valorado es la cantidad de mujeres que le van detrás y que desean estar con él. Se puede comprobar fácilmente con un experimento, de los cuales hay algunos ejemplos en internet. Un hombre que en principio no es atractivo para una mujer, de repente, si esta mujer ve que otras mujeres le desean, automáticamente esta cambia su percepción del chico y, de repente, esta también se interesa por él. También puede darse el caso contrario, un hombre puede ser atractivo para una mujer, pero en cuanto esta mujer ve que es un marginado y que las demás mujeres no lo desean, de forma automática, esta perderá su interés en él. Debo añadir que aquí es donde falla la filosofía púa, pues enseña a fingir que eres alguien artificialmente, que luego no eres, y cuando la mujer se dé cuenta que has aparentado ser alguien que no eres, se sentirá estafada y se irá. Supongamos que un incel, por ejemplo, Elliot Rodger, el cual tenía bastante dinero, hubiera pagado a mujeres para que el día del baile o en una fiesta del campus, hubieran fingido interés en él y le hubieran hecho el centro de todas las miradas. En este hipotético caso, las demás mujeres se hubieran sentido atraídas y probablemente hubiera ligado. Recapitulando, para entender la hipergamia se puede aplicar una lógica muy simple. El valor de mercado es subjetivo, como en la economía. Y este se rige por la ley de la oferta y la demanda, por lo tanto, como no todos los hombres son igual de atractivos, unos lo son más que otros, eso hace que unos sean más valorados. Y el hecho de ser más valorados es lo que hace justamente que tengan más mujeres, puesto que las mujeres son gregarias y quieren lo que ven que también quieren las otras. Entonces lo que determina el valor sexual de un hombre, es decir que un hombre sea alza o beta, es su influencia social. Este es el motivo por el cual el macarra de la clase es el más querido, porque es más popular y tiene más poder de influencia. Aunque no sea el que más dinero tenga, en ese contexto sí es el que más estatus tiene. La cuestión es que cuanta más atención acumulas, más capital sexual, más capital sexual atraes. Esto es la ley de Pareto que se ve en el Monopoly, donde el que más tiene cada vez gana más y como gana más, entonces tiene más. Dicho todo esto, como la causa de que un hombre tenga un alto valor sexual de mercado es la influencia social, y ésta se consigue principalmente a través del estatus, la consecuencia lógica es que el estatus generalmente hará a los hombres más atractivos. No se debe confundir tampoco el rol dentro de la sociedad con el estatus, aunque la suma de rol más estatus constituye la llamada posición social, lugar que ocupa una persona en un grupo, el rol sería la forma en la que actúa y las expectativas que los demás tienen de él, lo que desempeña. El estatus sería la reputación, la fama, el prestigio, el rango o la clase que se ocupa dentro del grupo. El estatus se ocupa de diferencia del rol que se desempeña. Estos son conceptos de sociología básica que a menudo se suelen confundir también. Un rol puede ser muy valorado, como el de un bombero en una situación catastrófica, pero no deja de ser un rol, no el estatus de la persona. La fuente del estatus puede ser diversa. En primer lugar este puede ser adscrito cuando se nace con él, como la nobleza o adquirido a través de méritos, riqueza o características físicas y psicológicas o de personalidad, como el carisma. Hasta ahora hemos hablado de las mujeres, pero los hombres también establecen distinciones en cuanto al valor sexual de las mujeres. El problema es que muchos piensan que los hombres y las mujeres tenemos los mismos intereses a la hora de relacionarnos con el sexo opuesto. Pero la verdad es que hombres y mujeres no buscamos lo mismo. Los hombres no valoran a las mujeres por su estatus, ya que los hombres no son hipergámicos ni son tan gregarios, por lo tanto el único criterio que suelen emplear los hombres para valorar a las mujeres, a priori, es su físico. El físico, no el estatus, es lo que determina su valor dentro del mercado. Pero, como los hombres no son tan selectivos como las mujeres, no se da un fenómeno análogo. Como hemos dicho los hombres son polígamos, esto significa que no les interesa tanto el valor sexual de las mujeres, sino estar con el mayor número de ellas. Esto hace que puedan bajar sus expectativas y no tengan inconveniente en estar con una mujer de bajo valor, o al menos, de un valor inferior al suyo. Esto hace que sean las mujeres las que tengan el poder de selección sexual, y que sean estas, y no el hombre las que elijan, las que determinen cuál será la relación. Los hombres siempre ven a las mujeres como una escala de grises, desde poco atractiva a muy atractiva, pero siempre hay algo de atractivo. Las mujeres en cambio tienden a evaluar a los hombres de forma binaria como atractivos o no atractivos, sin término medio. Tal y como muestra el artículo de la descripción. Este hecho es lo que crea la distribución de pareto que ya todos conocemos. Que el porcentaje sea 20, 80, 10, 90 o 70, 30 o cualquier otro, es irrelevante, es algo orientativo y muy difícil de saber. Lo que si indican los estudios, como los de la descripción y por supuesto la experiencia lo corrobora, lo que indica es que la mayoría del capital sexual tiende a acumularse en manos de unos pocos hombres, que son estos los que acaban acaparando toda la atención de las mujeres. La experiencia que llevamos viendo muchos desde la adolescencia, es que existe uno o unos pocos que son los tipos atractivos de la clase, es decir, que las mujeres solamente tienen ojos para ellos y nadie más. Y cuanta más atención reciben más atraen. Y si entra a clase alguna chica nueva, esta también se sentirá atraída hacia el mismo. Supongo que para muchos que niegan la hipergamia, este tipo de experiencias son producto de nuestra imaginación, es todo luz de gas, y que todas ellas se sientan atraídas hacia el mismo es una mera casualidad aleatoria y estadística. Aunque demasiada casualidad me parece que tantos hombres como yo, lleven viendo ese mismo patrón todas sus vidas. De todas formas, os dejo aquí abajo en la descripción artículos para que les echéis un vistazo y juzguéis por vosotros mismos. El tema de la Nahual, lo hice ya en el vídeo titulado son todas iguales. Pero ahora está borrado y lo podéis encontrar en BitChute. El término Nahual me sorprende la obsesión que lo han convertido algunos, que se han puesto a teorizar sobre él y han convertido el tema Nahual como en una especie de estudio sobre la búsqueda del santo grial. Prácticamente en una religión. La palabra Nahual surgió de algo tan banal como una palabra de broma para burlarse de las mujeres que constantemente venían a los espacios. Mectow a decirnos la típica frase de todas las mujeres no somos iguales. Al final los creadores de contenido se referían a estas mujeres tan pesadas como las Nahuals. Ya dije que era imposible saber si una mujer era o no una Nahual, ya que todas dicen serlo, todas dicen que no son como las demás, que a ellas les gustan los chicos buenos, que no son hipergánicas, que no son maltratadoras, etc. La única forma de conocer si lo son o no es a través de sus actos. Si dicen que les gustan los tíos buenos y luego todos sus novios son capullos, obviamente no te puedes fiar. El problema de guiarte por sus actos es que no puedes saber cómo será, que no haya sido así hasta ahora, no quiere decir que en un futuro no lo sea. Por último quería hablar sobre lo que es ser Mctow, puesto que ahora parece que se ha llenado de gente que dice ser Mctow, pero no comparte nada de lo que decimos aquí. Se valen del típico sofisma relativista de es que ese es tu camino, o esa es tu visión del Mctow, yo sigo mi camino y tengo otra visión. Estos son los típicos argumentos de sofista de la antigua Grecia, la idea de que todo depende de cómo lo veas, todo es subjetivo. Unas ideas que ahora están bastante de actualidad con las teorías posmodernas, de que cada uno es lo que quiera ser. Si uno se considera mujer, entonces es mujer, si se considera hombre, es hombre, y si se considera pájaro es pájaro. El problema del relativismo es que es autocontradictorio. Si tú afirmas que todo puede ser cualquier cosa, entonces nada es nada. Si dices que no hay verdad absoluta y toda verdad es relativa, entonces la propia afirmación de que todo es relativo tampoco es verdadera. Si cualquiera puede ser Mctow entonces nadie lo es. Si puede ser un parafantas y ser Mctow, tener novia y ser Mctow o incluso ser aliado feminista y ser Mctow, entonces Mctow carece de significado. Ese sofisma falaz se puede emplear para cualquier cosa, yo puedo decir que soy marxismo, pero que el capitalismo me parece cojonudo y que viva el libre mercado, y si un marxista me dice que lo que digo no es marxista, entonces acusarlo de ser un ortodoxo y un sectario. Que él tiene su visión y yo tengo la mía. O también decir que soy anarquista y quiero un estado totalitario y represor. En definitiva, pura retórica e idealismo. En el hombre que sigue su propio camino, el concepto de propio camino es una metáfora, no se debe entender en sentido literal. Como dijo psicoblog, es una llamada de atención a los hombres para decirles. Hay otro camino posible, de ahí que el símbolo sea la señal de salida de carretera. No tienes por qué seguir el rebaño, no tienes por qué hacer lo que hicieron tus padres y abuelos. No necesitamos a una mujer, las mujeres no son el centro de nuestras vidas, deja de hacer el pagafantas e irles detrás, cuanto más les vayas detrás menos vas a conseguir, céntrate en ti mismo, céntrate en desarrollarte a nivel social, económico, laboral, etc. Y de hecho, es mejor que el tiempo que empleas persiguiendo a mujeres, lo inviertas en ti mismo. Como ya hemos dicho, el valor de mercado sexual, que es lo que determina que seas atractivo o no, no aumenta haciendo esas cosas que acostumbras a hacer de pagar fantas y hacerle la pelota a las mujeres, nadie nunca te ha hablado de psicología femenina, nosotros lo hacemos. Nadie nunca te ha hablado del mercado sexual, nosotros lo hacemos. Céntrate en tener amigos y una vida social plena, en conseguir un trabajo que te gusta, y deja de calentarte la cabeza con si las mujeres te hacen un gesto, alguna insinuación o le gustaré o no le gustaré, como lo que sale en los vídeos estos que hay por internet sobre no sé cuántas señales de que le gustas a una mujer y chorradas similares. Eso al final, no solo es falso, sino que es peligroso porque en el mejor de los casos te hace acabar en la friendzone en el mejor de los casos, y en el peor, denunciado por acoso. Si una mujer quisiera algo contigo no te dejaría en paz, iría constantemente detrás de ti y te lo haría saber de forma bastante explícita. Y si no lo hace es porque no le gustas y punto, y da igual lo que te esfuerces en conquistarla, no le vas a gustar. Que le gustes o no depende de tu influencia social y de que las otras te perciban como atractivo, es decir, que es algo ajeno a tu voluntad. De hecho, no solo no vas a conseguir nada, sino que además perjudicas a los demás y al propio hombre como colectivo, ya que contribuyes al ginocentrismo y contribuyes a aumentar sistemáticamente el valor sexual de las mujeres, a subirles el ego y a aumentar su poder de selección. Fastidias el mercado y lo desequilibras con tanta oferta. Aclarados los conceptos, llegamos a la parte más importante del vídeo. Los datos. En primer lugar, respecto de la regla del 80-20, lo que Zóximo plantea es que el estudio que siempre se cita, solo indica número de likes, no atractivo. Zóximo ataca la debilidad del estudio en el mismo punto en la que el propio autor reconoce. Dice que las mujeres solo dan like a dos de cada diez hombres, pero ello no cuantifica el atractivo, es decir, no significa que esos dos hombres sean siempre los mismos. Una mujer puede elegir dos, la otra, otros dos, y así sucesivamente. Y que, salvo alguna excepción, los hombres generalmente tendían las mismas oportunidades de ser elegidos. Estos últimos serían los incel. Hombres, que según Zóximo serían una minoría y no una mayoría. Para que os hagáis una idea, sería como sacar un estudio que dice que la gente en una librería solo le gusta uno de cada diez libros, pero ese libro que elige uno no tiene por qué ser el mismo en otras personas. Ahora bien, esto supone asumir que los criterios de selección son aleatorios, que a una persona puede gustarle algo como podría gustarle cualquier otra cosa indistintamente. Sin embargo, vemos que los estudios dicen que es falso. Existen ciertas cualidades que resultan más atractivas a las mujeres que otras. Este es un error que cometen mucho los liberales, confunden valor subjetivo con aleatorio. El valor, efectivamente, es subjetivo, pero no es aleatorio. De hecho, lo mismo pasa con los libros en el ejemplo que hemos puesto antes. Todos están en el mercado, pero no todos se venden igual. Vemos que un pequeño porcentaje de los libros acumula más ventas que toda la mayoría restante. Un 20% de las películas se ve más que todas las demás juntas. Un 20% de las canciones tiene más visitas que el 80% restante. Un 20% de los vídeos de YouTube tiene más visualizaciones que todos los demás canales juntos. Un 20% de las personas posee más dinero que el 80% restante. Esto se conoce como distribución de pareto, y opera allí donde existe un libre mercado y una libre capacidad de elección. Esto sucede por la ley de la oferta y la demanda, cuanto más demanden algo más valor tendrá, y cuanto más valor tenga, más lo deseará la gente. Un estudio nos dice que las mujeres encuentran más atractivo a un hombre si aparece en una foto rodeado de mujeres, que si aparece sin mujeres. Para no extenderme tanto, dejaré en la descripción este estudio y los que muestran las preferencias sexuales de las mujeres. Las mujeres tienden a valorar aspectos como el estatus, el físico, entre otros aspectos de los que hemos hablado los muktou muchas veces, por lo tanto, es lógico que esos hombres que eligen siempre tiendan a ser los de mayor estatus, mejor físico, y bristofilia, poder y carisma y mayor valor de mercado en definitiva. En definitiva lo que hemos dicho antes. Influencia. Sí que voy a destacar un estudio concreto donde sí que se analiza con mayor profundidad que el de Medium, donde al final es sólo la experiencia de un usuario y donde, igual que la Wikipedia puede escribir cualquiera. Un estudio más serio realizado por el fundador de Ocupit Christian Ruger. Este estudio presenta una alta validez externa ya que la muestra es altamente representativa, puesto que emplea el Big Data con millones de usuarios. En él sí que se establece una clasificación por atractivo en una puntuación del 1 al 5. Los resultados son reveladores. Las mujeres califican como poco atractivos, por debajo de la media, a la gran mayoría de los hombres, un 80%. La calificación de los hombres sigue la distribución normal esperada en forma de distribución beta. Al parecer, contrariamente a lo que coloquialmente se cree, son las mujeres y no los hombres, las que tienen estándares irreales de belleza sobre el sexo opuesto. El estudio realizado por Ocupit muestra una acumulación de mensajes en los puntuados como más atractivos. Los más atractivos, a su vez reciben más respuestas. Y, como reciben muchos más mensajes, esto provoca que escriban con menos frecuencia. A la inversa esto no sucede, puesto que los hombres no poseen el poder de selección, los hombres, como vemos, no reciben mensajes y las mujeres reciben montones. Otro estudio muestra el número de mensajes que recibe una mujer y el que recibe un hombre a lo largo del tiempo. Vemos que sigue una curva lineal con el tiempo, en cambio los hombres no los reciben. También vemos el tiempo en dar un primer paso tras el match, donde los hombres lo envían inmediatamente y las mujeres prefieren esperar que sea él quien dé el primer paso. Otro concepto que quisiera aclarar es el del muro. El concepto del muro, también viene de las estadísticas de redes sociales, pero su concepto se ha ido deformando con el tiempo. Se ha llegado a plantear como un súbito y repentino descenso de las oportunidades sexuales de la mujer. ¿Pero qué es realmente el muro? Las estadísticas de Ocupid nos dicen que las mujeres hasta aproximadamente los 30 años, prefieren hombres más mayores que ellas. Esa tendencia es hasta aproximadamente los 30, donde empiezan a preferir hombres iguales, y progresivamente, hombres de menor edad. Ruder dice textualmente que es como si se estrellaran contra un muro. De ahí el famoso muro de los 30. Al mismo tiempo, los hombres mantienen su fijación por las 20 añeras indefinidamente, esto ha dado lugar a la interpretación de que las mujeres de 20 años tienen un mercado enorme y que a partir de los 30, se les reducen las oportunidades y por ello deben conformarse con hombres más jóvenes, que, por otra parte, vemos que son los que peor parte se llevan en todo esto. Esta deducción es lógica viendo esto, pero no tiene en cuenta que los hombres mayores, pese a preferir 20 añeras, aunque luego no lo reconozcan y cuando se les pregunte si hagan los locos dando cifras, no tiene en cuenta su falta de oportunidades y capacidad de selección. La mujer de 40, a pesar de ya no ser tan atractiva, sigue teniendo pretendientes simplemente porque no tienen más remedio que ir a por ellas. No hay suficientes 20 añeras para todos. Por último, algunos, como Zosimo suelen decir que las redes sociales no representan la vida real. Algo que, al parecer es falso, pues otro estudio muestra que no existe diferencia entre la gente que utiliza redes sociales del ligue o casas de citas online con la gente real, en cuanto a nivel de sociabilidad, intereses, características físicas, etc. Y bueno amigos, esto es todo por ahora. Si no me lo borran este será el único vídeo que tendré aquí, puesto que me parece el que más concentro sobre Mectow toca de forma comprimida. Recordad seguirme en mis otras redes sociales. Chao y hasta la próxima.